Hola chicos, soy Agus y estamos aquí en un nuevo video en donde hoy vamos a hacer algo especial en mi canal Algo diferente y es que yo tengo el pelo un poquito largo como pueden ver Ahora no lo tengo tan largo pero miren, miren Hola, nos presentaste, hola Hola, pará, pero estoy hablando con la gente Lo que vamos a hacer, hola Meli, ¿cómo estás? Hola Agus, muy bien Ahora sí puedo empezar mi video Ahora sí, empezamos mi video y lo que vamos a hacer hoy es agarrar mi pelo, llenarlo de espuma y hacer diferentes estilos de Agus Ahora sí, podemos empezar, ¿no? Sí Pero todo con espuma, o sea, vení a ver, Tomás ¿Y qué tiene que hacer la gente antes de empezar el video Agus? No olviden comentar, darle like, suscribirse a la canal Y ahora sí podemos empezar, Meli Voy a hacerte peinados extraños No, pará, en serio, dejen muchos likes, comenten y vayan al canal de Meli a comentar Hashtag estilos de Agus O Agus de Kim Porque vos todavía me dejen seguir diciendo De Kim por ganarte en el reto de la guerra Y ahora sí, te paso la cámara Tomá, tomá Dale, no, no, no me pases la cámara ¿Qué? Deja así, no, no me pases la cámara Y pero me tengo que cojar el pelo primero No, 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 no hace falta con la espuma va a estar bien No, no, esa espuma no, con shampoo Ah, era con shampoo, pensé que era con la espuma Ah, listo Voy a cojar el pelo para que me podáis agarrar alguna toalla Dale, bueno chicos, mientras Agus se lava el pelo ¿Qué? Ah, pero sos malísimo, eh Un truco de magia ¿Dónde está Agus? ¡Ahí apareció! Acá está, ¿viste qué truco? Soy todo un mago y ahora sí Sos un trucho Le pongo una super capa Bueno, llegó el momento spam mientras Agus se lava el pelo Chicos, vayan a mi canal Todos Dale, dale que te muestro Sí, claro, no me vas a mostrar Yo sé que te vas a ir Dale, no me pienso ir A ver, a ver Ahí está Dale Agus Le va a mojar el pelo y vamos a hacerle peinados extraños ¡Ah, está frío! ¡Ay, me mojaste a cámara! A la cámara, Rafa, no Ahora sí, poneme un coso ¿Shampoo? Sí, pasame el shampoo Le paso el shampoo ¿Está bien? Pasame, no, poneme acá Uy, ya te puse No, poneme acá Pero ya te puse Pero poneme acá Ahí está, ahora sí Y la mojamos acá No, que te mato ¡Ay, me mojaste el shampoo! Que no le entren los ojos porque vamos a estar en problemas ¡Me mojaste el shampoo! Y aquí pueden ver al espécimen Augusto Después de cinco años lavando su cabello ¡Qué suave y sedoso quedará! ¡Me bañé hoy! ¡Qué suave! Uy, miren chicos, ya él solo se hizo su super peinado Ahora sí, basta, cerramos ahí ¡Qué espanto! Bueno, ahora sí, dejame probar a mí Para, no puedo tener la cámara Ah, bueno, bueno Secate las manos Para, ¿qué? Secate las manos Para, para, me enjuago, me enjuago Ahora sí, ya fue esta poquito Y ahora, chicos Y ahora, chicos, agarro Acá viene la sorpresa Agarro esto Y le afeito la cabeza Sí, claro No, me siga No, me tiro porque me va a asesinar Dale, dale, que me quieren jugar Bueno, esperá, teneme la cámara A ver, ¿qué peinado? Bueno, ya ese peinado ya te queda precioso Te va a quedar todo Te va a hacer una tipo crestita Una crestas horribles Ahí está, mirá Mirá, mirá, mirá Soy todo un rockero De costado No, mirá Mirá, qué espanto Me enfoca vos Ah, no No puedo No puedo enfocar yo A ver, y todo acá No, qué espíritu Sacame, sacame eso No, es horrible Ahora, a ver qué le podemos La voz Yo quiero como Goku Con las pelas paradas A ver, espera, espera Esta, está buena Bueno, está un poquito más afable Que la anterior Tipo a lo Goku ¿Querés? A lo Goku Convertido en Super Saiyan Ahí está, eh Ahí va queriendo Ahí, más o menos Bueno, tenés el pelo corto Pero tenés el pelo corto No te van a todo Cuando tenés el pelo más largo Voy a hacer Sí, ahí sí te vas a parecer Pero ahí parezco un loco ¿No, Goku? Mira Y ahora Ay, cómo te quedaría el pelo cortito Ahí está Con la raya de medio Ay, sí, con la raya de medio Te voy a hacer No, qué feo Mirá Nada, qué feo Soy horrible Soy horrible A más de lo que soy Soy horrible ¡Bah! ¡Bah! Mi ojo ¡Bah! Me lo llenó Me lo llenó más de ojo Me lo llenó más de ojo Llené su ojo de ojo No, basta Por favor, está sorprendido Es cuanto Para tomarse una rayita Al costado ahora Parece como que tengo una peluca Con el pelo así Con el portito ¿Viste? A ver Bueno, ahí la rayita por el costado Ahí está ¿Y qué más querés que te haga? ¿Qué luz querés? Y para adelante No me lo tiraste tampoco Ah, a ver Te lo tiro todo para adelante Creo que este es el más pedo de todo Y encima esto parece en reflejo Más para adelante Con el flequillito tuyo lindo Que tenés acá Y con el pelo parado atrás A ver cómo queda ¡Qué asco! ¡Mirá! ¡No! ¡Qué feo que soy! ¡Qué espanto! ¡Mirá! Ahí podemos abrir ¡Ay, qué horror! Ahora toco Quiero bailar un ratito ahora Porque parezco un Parezco algo raro Vamos Bueno, vamos a ver ¿Qué le podemos hacer? Y ahora Ya no se me ocurre ¿Cómo hacemos? Hacemos unos cuernitos atrás No es cuernito Te voy a hacer Bien, no lo di a visto Lo atrás hago acá, mirá Un cuernito acá ¿Te hago? Y acá atrás todo Otro cuerno Y otro cuernito acá Ahí está Mirá Que horrible No, por favor Que horrible No, ya está Me quiero hacer Tenés un disfraz de Halloween Ya Tenés un disfraz de Halloween Seré un diablo Para ahora Tomá Me quiero hacer más espuma Pero no puedo Pero bueno Secate conmigo Pero bueno Miren, miren, miren Tengo dos cuernos ¿Qué te quieres hacer ahora? Quiero hacerme más espuma Más espuma todavía Pensé que con espuma Afeitarte Le ibas a hacer Te juro Pero te la está sacando así August Y está mojando Para todos lados Chicos ¿Qué está haciendo? ¿Qué reídos hace? August Bueno, creo que ya te hiciste Bastante espuma No sé Está bien que hace un año No te lavas el pelo Pero tampoco exageremos Para Mano Mano ¿Qué haces? Ah, pero sos un bobo ¿Qué haces? Me quiero llenar la cara Me encanta Porque no hacemos una guerra de espuma Él solo se ataca Guerra de espuma Para, me quiero llenar ¿Qué? Bah Lavaste la cara Me quiero llenar todo de espuma ¿Podrías completar mi cara de espuma? Fijate, no sé Tal vez sí Para mí que sí, eh Se está haciendo ¿Vieron esos tratamientos Que se hace la gente? Tipo, tratamientos faciales Bueno, él se está haciendo Un tratamiento con la espuma En el shampoo Todo muy extraño ¿Vieron? Hace bien la espuma Para la piel No, no La espuma Hace bien para el cabello Y el shampoo No creo que haga bien Para la cara Ahí está No puedo abrir los ojos No me quiero maquinar Cuando abra los ojos Chicos Lo que va a hacer Se va a hacer No puedo abrir los ojos Ay, cuando abra los ojos Le va a arruinar de una manera Bueno, August Me parece que Vamos despidiendo No, no No ir despidiendo No, que ya se tiene que sacar Eso, te iba a decir Ya se quiere ir ¿Vieron? Me voy a dormir Esperen, esperen Vamos a ver August, cuidado con el vidrio A ver si llega lejos August ¿Qué? Baja las escaleras No mentira Que te vas a caer No mentira Que te vas a caer ¿Qué hace con el pie? No, ya sabes Me quiero jugar Me quiero jugar Sí, jugaste mejor ¿Qué hace? Ay, la moto ¿Qué hace? Ah, está caliente Yo no fui, ¿eh? Fuiste vos ¿Qué te pasa, August? Está descubriendo Espero que a la gente Le haya gustado Tus looks extraños Que te hiciste Y chicos Si quieren que rape a August Dejen muchos likes No, mentira No, mentira No puedo raparlo a August Porque no le va a quedar lindo Así que, bueno Nada ¿Querés que empiezo a August O despedís vos? Esperá, esperá Que me dormido Yo tanto de su santa pova No sé por qué Soy su santa pova ¿Por qué te pusiste mucho shampoo? Y vos me pusiste Yo no te puse mucho shampoo Pero bueno, August Andás pidiendo Que le tenga que decir a la gente Que espere la gente Ay, me estás picando Que espere Una que está rara ¿Todavía tengo espuma? No, no, yo no No, yo no tengo espuma Tengo monjón de espuma Bueno, August Ahora sí Al fin ¿Qué le decís a la caja? A la caja A la caja De que le decís a la gente Ahí está Volví a la normalidad Sí, ahí está Ahora sí estoy En la normalidad Me quiero secar un poco el pelo Ah, no escucho nada por la espuma Pero bueno, chicos Espero Vamos a dar permiso Espero que les haya gustado el video Sí Volví a la normalidad Aunque sigo teniendo el pelo Igual, ¿no? Espero que les haya gustado el video Tengo espuma en los oídos Tengo espuma en los ojos Y no pasa nada Gracias Meli por venir A mi canal otra vez De nada Y espero que les haya gustado Miren, tengo un espumadito Tengo un poquito de espuma ahí Pero bueno Espero que les haya gustado el video No olviden comentar Dale like, suscribirse al canal Y vaya corriendo al canal de Meli Que va a estar en la descripción Y también Vayan al canal de Meli Y comentar Hashtag De Kim Que soy yo Porque le gana a Meli Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau